Iniciamos una investigación con personal dependiente de esta comisaría primera a raíz de haber tomado intervención en un hecho ilícito perpetrado el día 10 de este mes en el cual fueron víctimas dos jóvenes, un mayor y un menor, que fueron abordados por los ocupantes de un rodado y luego de trasladarlos por varias cuadras, finalmente los asaltaron utilizando para ello un arma blanca y otros elementos contundentes. Si bien no sufrieron ningún tipo de lesión, por suerte, sí fueron despojados de muchos de sus efectos personales. A raíz de ese hecho se inició una exhaustiva investigación que derivó en el día de ayer con la individualización de un sospechoso como autor de uno de los autores de este hecho que comentamos y bueno, a raíz de eso se efectuaron dos órdenes de allanamientos con el juzgado de instrucción número 2 a cargo del doctor Leonelli y bueno, independientemente de secuestrar varios elementos relacionados o vinculados a esa causa en principio, nos dimos con la sorpresa que en uno de los domicilios allanados, más precisamente un osito por calle Colón al 400, secuestramos, localizamos y secuestramos por disposición de la justicia federal una importante cantidad de sustancia estupefaciente, denominada comúnmente como marihuana o cannabisativa, la cual arrojó un pesaje total de 971 gramos. Esto estaba fraccionado en un, como se denomina en la jerga, un ladrillo, que es la sustancia compactada con formato rectangular y también varias secciones individuales, había sido fraccionado de diferentes pesajes, de 25 gramos, 15 gramos y varios pesajes, un total de 8 secciones individuales. Y también se localizó una bochita, como se denomina policialmente, que es un envoltorio de nylon que contenía 7 gramos de cocaína. Independientemente de estos elementos, también se procedió al secuestro por disposición de la justicia federal, de una balanza de precisión digital y diversos elementos, como por ejemplo telefonía celulares, dinero en efectivo, pipas, papel que es utilizado para armar cigarrillos y otros elementos que fueron todos secuestrados porque guardarían en principio vinculación con la causa federal. Más allá del resultado, la justicia no consideró que fuera procedente la detención de la pareja que era moradora del inmueble donde fue localizada todos estos elementos y la importante cantidad de sustancia. Pero bueno, independientemente de esto, se abrió una causa que es lo importante, fueron notificados de derechos y garantías y tendrán que responder ante la justicia, bueno, el poseer esta sustancia y demás elementos. Gracias. 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 Gracias.